Regálame tu risa Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas y así las jurarás Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celo Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Tú y tú y tú ¡Gracias! 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 La vie glisse sur l'eau du temps La vie résiste pendant son élan Un baiser, elle peut se poser Le temps qui compte Et toujours compté Un seul baiser Et la vie s'en va Le temps qui compte No nos aportes Més mal de toi, més mal de passion Le temps qui compte Tu recules chanson Nada es para siempre amor Hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quién sabrá Si hay una separación o habrá fortuna Nadie sabe amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle al corazón una ventana Eso es amor Y es tan grande que no caben mis palabras Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Somos como arena y mar Somos más que una ilusión Porque no hay duda Y esta historia de los dos Es tan linda como nunca Es tan linda como nunca O ninguna Nadie sabe amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Quiero abrirle al corazón una ventana Esto es amor Y es tan grande que no caben mis palabras Quiero abrir todas las puertas de mi alma Y es tan grande que no caben mis palabras Y es tan grande que no caben mis palabras Y es tan grande que no caben mis palabras Y es tan grande que no caben mis palabras Y es tan grande que no caben mis palabras Y es tan grande que no caben mis palabras Y es tan grande que no caben mis palabras Y es tan grande que no caben mis palabras Y es tan grande que no caben mis palabras Y es tan grande que no caben mis palabras Y es tan grande que no caben mis palabras Y es tan grande que no caben mis palabras Gracias por ver el video